¿Nombre? Juan Alejandro ¿Apedido? Lebrón Galán Nicrein El Lobo Ale Galán ¿Empezaste a buscar cuándo y dónde? A los 8 años en el puerto de Santa María En la pista de casa de mis padres con 5 añitos ¿La pareja número 1 al final de 2021 se hará? Esa no te la puedo responder Ojalá que Juan Lebrón y Alejandro Galán Espero que a nosotros ¿Eres L.K.I.R. número 1 del mundo o campeón mundial con España? Las dos Número 1 del mundo ¿Tu mejor cualidad como padelista? Ser ambicioso Agresivo ¿Tu mayor debilidad como padelista? Ser ambicioso Agresivo Me cuesta descender ¿La mejor cualidad de tu compañero como padelista? Eh... En el trabajo Eh... Creatividad Mayor debilidad de tu compañero como padelista? No te hay debilidades en Gany Galán Eh... Ansiedad ¿Cuántos más ganaste en Europa del turno? No lo sé, no lo cuento ¿Cuántos partidos? No sé ¿200? No sé ¿Qué dice a Dale antes de un punto importante? Hay muchas frases bonitas que nos decimos Vamos Bucci Vamos Lebrón Vamos Galán Eh... Vamos Navi Son palabras entre nosotros Muy... Muy hechas de hace mucho tiempo A Juan Vamos Bucci Un poquito Pero 7 de sin vivo 5 iguales Punto de oro Tu compañero falta un remate muy muy fácil ¿Cuál es tu reacción? Eh... Bueno, pasamos al 6-5 O sea que hay que seguir Mi reacción sería ir a por el siguiente game ¿Qué voy a hacer? Vamos a... Juan, olvídate, vamos a por el siguiente punto ¿El golpe que te gusta más? La volea de revés La volea de revés ¿El golpe que te gustaría tener de cualquier otro jugador? Eh... La volea de derecha de Juan Martín El globo ¿De cuál jugador? De... De los que lo tiran bien De... De dinero, de vela El chinguto Jeje ¿Cuántas madres rompiste en tu carrera? No sé, pero muy pocas Eh... ¿De qué manera? Jejeje Rompiéndola Jejeje Pocas Pocas, pero llevo muchos años Jeje La paderista más guapa del circuito No... No... Eso es... Esa es pregunta de compromiso Pregunta de compromiso esa ¿Qué pregunta? Pregunta de compromiso esa Mi hermana Jejeje El lugar perfecto para jugar al panel El puerto de Santa María Sería el Santiago Bernabéu para mí ¿Con qué personaje del deporte te gustaría compartir la fiesta? Con Joaquín Sánchez Con Roger Federer ¿Es mayor la felicidad con la gran victoria o la decepción con una dupla de la otra? La victoria siempre La felicidad, la felicidad, los cerebros Galán Lebron contra Federer y Nadal a Padre ¿Sin entrenamiento específico, resultado final? Resultado no, pero ganar, ganamos seguro 6-0, 6-0 ¿Y con estos dos fenómenos que se entrenan en Padre por dos años muy duramente? Entonces ya tendríamos competencia Ahí ya costaría bastante, no sé Espero que ganásemos Yo creo que sí, nuestra especialidad Galán Lebron contra Trias y Salazar ¿Resultado final? Igualado 6-1, 6-1 ¿Un consejo para un jugador muy joven que empieza con el Padre? ¿Que persiga su sueño? Que entrene, que entrene mucho y que disfrute de lo que hace y nada, que luche por sus sueños y sea un compañero que en la etapa de menores veo que es difícil Últimamente ¿Qué es para ti el Padre? Todo Es mi vida Es mi vida No sé Menos las horas que estoy durmiendo Estoy viviendo por y para el Padre Bien Adiós Menos las horas que estoy습ando Gracias por ver el video.